Y de nuevo, con los siete ¡Lacinos! 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 ¡Ey! 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 Te invitamos a esta fiesta ¡Ey! 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 Pa' que vengas a probar ¡Ey! 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 Este sabroso sándwich Es, 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 un baile muy sensual Te pondrás en medio de las dos chavas Moviendo la cintura para ir pa'ca Arriba las manos y bailando así Bailando con soltura y a gozar Sándwich, quiero un sándwich Sándwich, muy sensual Sándwich, quiero un sándwich Sándwich, y a bailar Y nos vamos a bailar con el sándwich Goza Ey, 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 te invitamos a esta fiesta Ey, 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 pa' que vengas a probar Ey, 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 este sabroso sándwich Es, 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 un baile muy sensual Te pondrás en medio de las dos chavas Moviendo la cintura para ir pa'ca Arriba las manos y bailando así Bailando con soltura y a gozar Sándwich, quiero un sándwich Sándwich, muy sensual Sándwich, quiero un sándwich Sándwich Y a bailar El rico Chapochi Capochi Sándwich, quiero un sándwich Sándwich, muy sensual Sándwich Quiero un sándwich Sándwich Y a bailar Música 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 Gracias por ver el video.